No, hasta el momento el abasto está en los límites normales, ¿verdad? Tenemos un abasto de medicamentos semanal que nos llega de nivel estatal, ¿verdad? Cada semana. Y con eso se cubren todos los pacientes y todas las patologías más importantes. Y en los casos de urgencia o porque no existe medicamento a nivel nacional, pues tratamos de conseguirlos a través de, mediante la autorización del nivel estatal, ¿verdad? Pues tratamos de conseguirlos y subrogarlos en ocasiones, ¿verdad? La realidad es que actualmente ahorita tenemos bastante medicamento, no hemos tenido faltante. Obviamente, aquí sí hago hincapié, qué bueno que haces esa pregunta, porque normalmente lo que la gente dice que le hace falta el medicamento es el medicamento que nosotros conocemos. Hay medicamento de primer nivel, que es el de consulta primaria, o sea, de nosotros, los médicos familiares, hacia el paciente. Y hay el medicamento que pide el especialista, que obviamente no lo tenemos nosotros en primer nivel. Es decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que pasa es que yo, el doctor Manio Fabio, manda a su paciente, Juanita Pérez, al hospital general con el cardiólogo o el internista para que me la revise. Y el internista receta medicamentos que son de segundo nivel. El internista, básicamente, tiene su farmacia en el hospital general o en el hospital materno infantil y expide el primer mes de tratamiento. La obligación del paciente, de Juanita Pérez, que mandamos al hospital general, es regresar con el doctor Manio con la hoja de contrarreferencia. Porque yo le di una hoja de referencia para que me la viera el especialista. El especialista me llena una hoja de contrarreferencia, donde me dice que va a seguir tomando ella el Osartán, el medicamento tenuizartán o el diferente medicamento que él haya expedido o sea prescrito, entonces para enterarme yo que lo va a necesitar. Yo lo que hago, en mi módulo, es hacer la licitación a Ciudad Victoria de ese medicamento para que me llegue mes con mes a mi centro de salud. ¡Gracias!